¿Aló? Sí, soy yo. Mi hijo está muerto. Es su esposa. Los dos. ¿Por qué se tuvieron que mover mis papás? Están adentro a mi papá. Y yo aquí no voy a permitir que nada malo les pase, se los prometo. La emblemática y recordada Regina Elcover. Usted no reúne los requisitos necesarios para tener la custodia de esos niños. Y como son menores de edad, voy a tener que asignarlos a una familia. Por favor, usted no puede subestimarme por mi edad. Yo todavía puedo trabajar. Esa pensión no va a ser suficiente para ustedes. Esos niños están en edad de requerir otras cosas. ¡Deme un mes! No veo su experiencia laboral. Junto a Lucho Cáceres y la revelación del año, María Gracia Gamarra. Derecho de familia. ¿Quiere conocer este trabajo? Venga tu vida. No se quiere que te hagas mi hijo, ¿no? Tu hijo aún no es tan benedicado, tiene que estar hospitalizado, podría morir. No se va a llamar. Pronto. Señores, como les anuncié, la señora Marta Casas, nuestra nueva asistente social, se va a hacer cargo de todos sus casos. Derecho de familia. En América.